¿Cómo le dicen a la chela, Martín? ¿Cómo le dicen, pues, cheve? Una cheve. ¿No? También le dicen de muchas maneras. Una graciela. La chela nunca le he dicho, pero bueno, chela, cheve, birra. Sí. Guamas. Unas guamas. Este, la banquetera. Las muertas. Unas bien elodias. Una cerbatana. La cerbatana. Exacto. El cervezco. ¿Eh? El cervezco, claro. Un cervezco. Cervezco. Muy bien. Bueno, ya la... ¿Y tú tomas chela o chupa chela? O sea, chupa chela. Bienvenidos a 1983. Es que vamos con los ochentas. Bienvenidos a los ochentas. Oye, les voy a traer una recomendación. Este libro se llama Relatos de Malta. Es un... Guzmán. Ah. ¿Dije Marta? No. Dije Marta. No, qué estúpida. Bueno, esta portada la hizo Ricardo Liniers, que es un dibujante argentino extraordinario. Y se trata de justamente reunir a periodistas, escritores, comunicadores, y que escriban... Que escribieran un cuento o un relato o incluso una cita nada más de la cerveza. Porque la chela es lo que nos abre el mundo. ¿A poco no? O sea, si decimos, no dimos, oye, vamos a echar unos hot cakes y a ver, no, vamos a echar unas chelas. Unas chelas. Y nos conocemos o neteamos o nos enfiestamos. O nada más nos estamos echando la chela. Y es la bebida más tomada en el mundo. Exactamente. Entonces, bueno, ¿quiénes están aquí? Les puedo decir, son varios autores. La compiladora es Paola Tinoco. Y... A ver, aquí está Maribel. Una cerveza siempre es una buena idea. Esta me encanta. Es una gran cita. Luego, por ejemplo, está Julián Herbert, que es un autor extraordinario mexicano. Él nació en Acapulco, ahora vive en el norte. Y él escribe un cuento. Por ejemplo, aquí está mi queridísima Verónica Maza Bustamante. Ella es sexóloga, entonces siempre escribe cosas así muy sexosas. Está por aquí, no lo encuentro, a mi querido Armando Vega Gil. Yo lo vi la última vez antes de que muriera. Justo por este libro lo entrevisté por su cuento. Él cuenta, Armando Vega Gil, de un... Es una ficción, obviamente, en la que dice que se encontró a Cricri chupando una cerveza en un bar. Y entonces así comienza la historia. Y así conoce a Cricri. Espérame, déjame. Aquí está Armando Vega Gil. El pumo de cerveza. Ay, Armando querido. Queridísimo. Y por aquí está Pedro Reyes, que él se dedica a viajar por todo el mundo y escribir de comida. Entonces también él cuenta un cuento de unos hombres que se encuentran en un bar. Es como muy número uno él, ¿no? Sí. Y luego, no sé por qué, pero les pasaron el pitazo de una vieja borracha que también toma chela. Entonces me invitaron. ¿Y qué pusiste? Yo no escribí cuento. Yo escribí, bueno, una cita que dice la cerveza es tan buena que debería venderse también en las farmacias. Es verdad, porque además sí relaja. Incluso ayuda para la lactancia. Sí, es correcto. Así que... Bueno, aquí está Relatos de Malta. Si lo quieren, está en todas las librerías o lo pueden comprar en línea. Y el papel está hecho con cerveza, digo, con mezcla húmeda de cebada. Hay un lugar en León que no voy a decir porque voy a ir a balconear gente que no pueden vender alcohol, ¿no? O sea, porque no tienen, yo creo que el permiso, no sé. Sí, la explicencia. Entonces venden tacos. Entonces tú pides una malteada y te dan tu cervecita, pero cubierta, así camuflada. Entonces está buenísimo. Es una malteadita, ¿no? Obvio. Saludos, ya sabes quién eres. Oye, y existe otra cerveza que es muy, muy famosa y es en el mundo que hizo J.K. Rowling en Howard's, el mundo mágico de Harry Potter y es la cerveza de mantequilla. Los estudiantes de Howard's... Ahí está, salivaste. Sí, salió. Los estudiantes de Howard's en sus salidas al pueblo que se llamaba Hogsmeade, aprovechaban para comprarla y, bueno, era deliciosa, se contaba, y que no tenía alcohol. Pues porque eran los chiados, ¿no? Eran los chiados. Y resulta que nosotras tenemos aquí un calderón mágico y miren lo que tiene adentro. Las brujas ya están desde antes. Cerveza de mantequilla, claro. ¿En serio? Claro. A ver, échala. ¿Cómo se hace, no, primero? Venga. Azúcar morena. Vamos para revolver. Gracias. Y yemas también. Gracias, Martín. Cervecita negra. Qué linda. Jengibre. Canela. Y no tiene alcohol. El lado de olor. La pueden tomar los chamacos, ¿eh? Porque como la calientan, pues el alcohol se evapora. Gracias. Mantequilla. Y esa es la que la producción nos trajo. Mágica, mágica. Porque aquí son magos y como nosotros somos brujas, salud con una cerveza de mantequilla. Bueno, Mariana. Mariana empinando el codo. Es de mantequilla. ¿Qué? ¿Qué tiendas de qué? Mariana es campeón en levantamiento de tarro. Que mi día favorito es el viernes, porque Mariana se pone casualmente relajada. No sabemos por qué. Es un misterio que todavía no resolvemos. Pongan atención. Les voy a decir por qué la cerveza no solo es rica y deliciosa. No. Espérenme. Es el primer tramo. No, también tiene beneficios para la salud. ¿No me creen? Pero no te creemos. ¿No? Pues ayúdenme a contar. ¡Uno! Tiene calcio, potasio, magnesio, BIT, B9 y fósforo. Vitamina. BIT. Es que tiene BIT. Tiene BIT. Vitamina. Tiene BIT y fósforo, por lo que previene colesterol, diabetes y enfermedades rudenales. Perdón. Verónica, no seas gallina y tómate tu cerveza. Es este refresco. ¿Sin alcohol? No, fondo su abuelita. Mira, ¿eh? Yo no me ando con miedo. En las mujeres puede retrasar la menopausia. Ay, mira. Y mejora la salud ósea. Eso sí es cierto, ¿eh? No le va a dar menopausia a Mariana. Nunca, jamás. Nunca. Protege contra enfermedades como el Alzheimer por su contenido en silicio. ¡Cuatro! Prolonga la vida, tiene antioxidantes que evitan el envejecimiento en las células. ¡Viva! Ayuda a mejorar las relaciones sociales porque se toma en compañía. Amigos, salud. Todo con medida, nada con exceso. Y México es el cuarto país donde más cerveza se consume. Para los que no consumen alcohol, existe también cerveza elaborada solo de cebada. ¿Cómo está? Puede ser consumida por mujeres embarazadas y por los conductores de civilización. De programas. ¿Conductores de programas? Ajá, que no saben muy bien conducir, entonces hay que echarlas. Y saben que yo a mí cuando estuve hepatitis, pues sí me echaba las de sin alcohol. ¿Cómo está? Y hay muchas marcas. Antes había muy pocas en México y se encontraba la más cara y la más fea. Ahora hay muchas marcas que tienen las de sin alcohol. Ay, como una amiga, es bien cara y bien fea.